Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu piel era fresca, como la hierba mojada Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu boca y tus ojos, de juventud rebosaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tus labios de niña, mis labios los estrenaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu vientre era una colina cerrada Lo mejor de tu vida, me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida, lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida, me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida, lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Me la he bebido yo Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu cuerpo era espiga De palma recién plantada Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando cerrabas los ojos, apenas yo me acercaba Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando temblaban tus manos, tan solos y las rozaba Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu ayer no existía, pensabas solo en mañana Lo mejor de tu vida, me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida, lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida, me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida, lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida, me lo he disfrutado yo Lo mejor de tu vida, lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carne Lo mejor de tu vida, me lo he disfrutado yo Lo mejor de tu vida, me lo he disfrutado yo Lo mejor de tu vida, me lo he disfrutado yo